si buenas noches para salvar al día punto con un momento histórico con don miguelo don miguelo como te sientes aquí en novio contento un solo de la gente que estaban ahí en umbrella a casa llena umbrella es que esas son la gente vip y gracias a la gente que ahora mismo está escuchando la música mía se le quiere mucho don miguelo en muchos ruidos sobre tus figuras en república dominicana en el mundo ahora mismo se dice que tu música está adelante pero que tiene algo que está para que lo que está pasando con tu voz no la música está bien lo que pasa con nosotros estamos haciendo música para la discoteca está haciendo músico para la discoteca cien por ciento vi esta noche a casa llena en umbrella de yo el lugar más distinguido lleno completamente don miguelo hizo su efecto aquí en nueva york su primera fiesta que no vayó todo un éxito que te espera don miguelo que no vayó no que todos los pares se sigan dando así que la gente sigan sigan acudiendo a los eventos y cien por ciento si seguir trabajando en nosotros estamos un poquito cansados por eso que estamos hablando un poquito más pausados y más tranquilos don miguelo una pregunta en umbrella esta noche dijiste que eres soltero eres soltero o no eres soltero cien por ciento eres soltero 99.9 punto 5 por ciento eres soltero 99.9 punto 5 por ciento don miguelo realmente tu figura en república americana en el mundo se te ve acompañado de una gran dama que es paola ya tú no tienes ningún tipo de relación con paola no ya se acabó la entrevista se acabó la entrevista se acabó la entrevista ya no tiene nada que decir una manita